La felicidad, emoción, satisfacción y alegría que todos podemos sentir. ¿Quieres estar en ese modo? No te pierdas. Esto es Felicidad, un programa con enfoque positivo y que te motiva a conquistar todo lo que quieres conseguir, como darle un sentido a tu vida, resolver problemas, fortalecer tus relaciones sociales o realizar acciones altruistas. Nuestros invitados son empresarios, médicos, políticos, futbolistas, emprendedores que aportan con sus testimonios y técnicas para ser feliz, reportajes en exteriores y más. Para muchos, ser feliz es una decisión. ¿Te atreves a tomarla? Porque no es lo mismo estar feliz que ser feliz. Sintoniza. Esto es Felicidad, conducido por Arturo Serrano, por el canal TV Digital Online. ¡Gracias!